FIMA LA PESCA FIMA LA PESCA Hola amigos como andan todos estamos en un nuevo video para el canal de esas pescas acá estamos entrando, a donde Germán? al camping y para un agua azul vinimos un rato a la tarde a tirar la caña y esta lloviendo y bueno vamos a tirar igual la caña estamos acá, se largó en el camino va venimos un ratito al Paranaguazú ya son dos y media un ratito a tirar las cañas hasta que baje el sol y se largó a llover y venimos acá al Iponaguazú a ver si hay un lugarcito para tirar un rato las cañas bueno amigos el Iponaguazú ya estaba completo de gente así que bueno, venimos acá camping, Los Pinos, lindo lugar y hay bastante lugar para pescar así que bueno, acá encontramos un lugarcito para pescar bueno amigos, acá ya estamos por tirar las cañas ya estamos acá con Germán, y Germán? un ratito acá vinimos rápida, hasta dos horas y media tenemos para pescar así que bueno, tenemos tres bonitas para pescar más o menos, tres horas y media vamos a tener un rato la caña, lindo lugar miren que postal es así que bueno la andrada bastante barata y bastante accesible, está a 3.50 por persona hasta las 6 de la tarde así que bueno, no sé de que hora, de las 7 y de las 7 a las 6 de la tarde por hora debe ser así, sí así que bueno, miren lo que es el lugar ya paró la lluvia por suerte tenemos una postal impresionante de lo que es el río Paranaguazú así que bueno vamos a ver si sale algo Germán vino para el Pacú dijo eh la pacucera la pacucera dijo vamos con la pacucera y sale algún pacú eh tiro de Germán, cerquita vamos a probar a ver si hay engancho o no vamos a hacer un tiro cerquita Germán tiró con salamín yo estoy preparando masa de ajo acá bueno, bueno amigos resen tiramos y la masa está picando apenita y la de Germán picó y la caña medio que se cayó casi casi se va al agua así que son bobitas eh la masa también tocó 2 o 3 veces tocó la masa así que deben ser bobitas eh ahí está, ahí está, ahí está mirá, mirá, mirá mirá, mirá, mirá está picando está picando y ya está con tres cañas no basta con tres cañas no basta está, la tengo, está la tengo hay, se fue ah Con maíz, ¿no? Con maíz, ¿no? Se fue, ¿eh? Venía Con maíz, con maíz Porque el maíz estaba estable Más allá Con maíz Traigo a ese muchacho Es lindo eh, a ver Una boga Una boguita, mirá Una boga Una boga Una boga Una boga Una boga Una boga Así que bueno, algunas boguitas entran eh Al salamín le están dando rápido No, al salamín lo tocás, lo tirás y... Es letal Aparte hace calor, viste, hace... Está pesado Está pesado Vená, vená, vená Vená, Germán Quedó, quedó, quedó ¿Viene? Sí, 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 sí Se escapó de nuevo No, ¿se escapó? Se escapó Nooo Estamos cerca, estamos cerca A la masa A la masa Un pedazo de línea No quieren quedar eh Qué bronca, ¿no? Con la masa Quedó una boga la primera Bueno, bueno, bueno No pican eh A ver Lucio Adentro Adentro, vamos Boguita, boguita, vamos Hay chiquitita y hay grande Esta debe ser la que pican en el acto Ve, está lleno Pero hay grande, hay grande Pero hay grande porque hacen piques lindos Hay grande porque te pegan unos cañazos Que... Verá, verá, verá Verá, verá Hay piques que son grandes eh Hay chiquitas pero hay piques grandes también Me enganchó en el palo Para este lado, para este lado Por el palo este, para este lado Ahí está Ahí está, ahí está Todas sí están picando Por ahí después se da alguna más grande Por el momento Vinimos por muy poco también Así que La debe ser la más grande la que se fue eh Se fue nomás Chao, boguitis Son lindos piques eh Y allá con la coreana también Dos llevadas Son boguitas Que le están dando al... Viste como me llegó ahí Pero no Que le están dando al... Al salamín y a la más La verdad que es muy lindo lugar eh Está muy lindo para pasar el día La noche cuando se pueda Con parrillita La verdad que está lindo Con luz Así que Bastante pique eh Bastante pique Bastante pique Muy lindo lugar eh Muy lindo lugar Muy lindo lugar Una postal tremenda Viene, viene, viene Viene, viene Viene muchachos ¿Se ve la caña ahí no? Si Pequitita pero pelean Vamos a pelear Si pelean Las bogas del guasú Las bogas del guasú Las más grandes Esa que la bogas de él Un poco de pelea eh Vamos Vamos Un bogón ese Esa más linda eh Si, esa como la que se te escapó Y ve hecho Todo lindo eh Vamos, vamos Sobre el final ya Porque tenemos poco tiempo Y hasta seis y media Ya tenemos La última encarnada Estamos haciendo y ya Por el protocolo del COVID En los campi Hasta las seis y media Ahí está Ahí está la boga Estaba dedicada A los amigos de Charco Power Es grande eh Ahí a toda la Marc A todo el grupo eh Bastante linda eh Si linda No, no hay boga Hay mucha boga eh Pero muchas chicas Muchas chicas Nos volvieron locos Se va la boga Está linda eh Se queda la boga Jejeje Ahí está, ahí está Ahí agarra Ahí se va, ahí se va 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 Ahora sí Se fue señores Llegamos con ganas Está todo lío acá Si, porque El camping Bueno, la mayoría de los campings Seis y media No sé si todos A las seis y media Cierran Qué manera de ver boga En el Guazú eh Mucha chiquita eh Y muchas chiquita Pero hay grandes algunas Algunas intercaladas grandes Hay eh Bueno amigos Atacás ya la pesca del día de hoy La verdad que estuvo espectacular La verdad Muchos piques eh Si, si, la verdad que si Muy lindo el camping Y tirábamos y picaba Pero en el momento Era mucho Frenesí de bogas chiquitas Era Algunas intercaladas Se notaba que picaban grandes Pero erramos muchos piques Pero me voy contento Porque vinimos cuantas Tres horas Pero mucho, mucho Pique de bogas chiquitas Va esta temporada Va esta linda la boga eh Así que bueno Hay que aprovecharla muchachos La verdad que estuvo muy lindo Y alguna que otra grande picaba Así que estuvo lindo El precio del camping también Muy accesible Si, tres cincuenta Muy accesible limpio La sombra pegada al río Barrilla, luz La verdad que está bueno el camping Hablamos peleado como Como las bogas todo el día Si, si, estuvimos ahí Esa hora que estuvimos Muy lindo Vamos a volver Nos quedamos con ganas estar todo el día Así que vamos a volver Y cuando podamos volver Y le vamos a pegar todo el día La próxima, si no? La próxima Así que bueno, esperemos que les haya gustado Si es así se pueden suscribir Y si les pueden dar me gusta al video Y comentar que estaremos respondiendo a la brevedad Yo, yo You make the grown men cry Yo You make a grown men cry E S dignitar Joe Si